¿Qué tengo? Tu ropa, Beni. ¿Mi ropa? ¿Qué tiene? Por los trapos. No tengo nada que ponerme. ¿A dónde? Voy a estudiar en la casa de Pancho. ¿Por qué te tienes que estar juntando con ese enfermo? No le hables así, papá. Además de inútil me resulta este joto. Ya cállate. ¿Qué? ¿Te crees más que yo o qué? No, no. Claro que sí. Te avergüenzas de tu padre. Y todo por ir en esa prepa del maldigo. La hora en que te metió ahí. No insultes a mi mamá, por favor. Ya, ya, ya. Cállate, cállate. Déjame paz. Vete, ándale. Si no tienes agallas para nada más, vete. Vete con todo, amiguito. Te odio. Te odio. Catorce. ¿Quién? Hola. Soy Benito. Vine para lo de la entrevista. Pásale. Pásale. Pásale, pásale, pásale. Toma asiento, Benito. Deja tu mochila ahí en el piso. Sí, gracias. Soy Oscar Núñez, el director de la agencia. Mucho gusto. Bueno, tal vez te preguntarás que es una agencia de nuestro prestigio en un lugar tan lejano. Pues, sí. Me gusta tu honestidad. Es muy importante en este negocio, ¿eh? La honestidad de persona y de presencia. Y tú, Benito, emanas eso. Tienes un aspecto saludable. Gracias. Eh, mis socios y yo estudiamos el material que nos mandaste y la verdad es un poco, un poco mateuro. Sí, perdón, es que lo tomé con la cámara de mi celular, mire. Ajá. Sí, hombre, no te apures. Ya no te pongas nervioso, hombre. Ya, tranquilo. Aquí te vamos a hacer un book profesional. ¿Un book? Sí. Pero, ¿qué no? Eso es muy caro. Yo, la verdad, estoy muy recortado de lana, no tengo dinero. Entonces, es por eso que quieres ser modelo. Sí, y la verdad, aunque no tengo experiencia, pero, en verdad, puedo aprender muy rápido. Esa es la actitud. Vas a llegar lejos con nosotros, ¿eh? A ver, a ver, levántate. Quiero verte bien. A ver. No te voy a... A ver, vuelta. Sí. Muy bien, muy bien. Mira, no te voy a mentir. Tienes el rostro, el físico para triunfar. Gracias, gracias. Y, de verdad, hago lo que sea, lo que sea. Siéntate, siéntate. Y también es necesaria esa garra, ¿eh? Sí, claro. Oye, ¿estás seguro que haces lo que sea? Lo que sea, lo que sea. Bueno, muy bien, pues, bueno. A ver, primero, lo primero. Vamos a empezar con tu book. ¿Ahorita? ¿Prefieres esperar? ¿Qué, no necesitas la lana? No, 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 sí, 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 claro. Adelante. Acompáñame. Ajá. Vamos, vamos, muchacho. Usted me dice... Sí, ponte ahí, mira. Sí. En la cruz. Usted me indica, ¿eh? Perfecto, ahí en medio. A ver. Oye, pero no me hables de usted, Benito. Sí. Va. Disculpe. Mira la cámara. Sonríe. Eso. Ahora tres cuartos. ¿Qué es eso? Perfecto. Viendo para tu derecha. Eso. Relájate, tranquilo, tranquilo. ¿Tu perfil? Mira, voy a seguir disparando. Tú con confianza vete moviendo como quieras. Relájate, respira, suelta el aire. Disfrútalo, disfrútalo. Fotografías muy bien. A ver, el otro lado. Eso, así es perfecto. El otro lado. Ahora voy de cuerpo medio, ¿eh? Esa es muy buena. ¿Qué? ¿Lo hago mal? No, hombre, al contrario, tienes talento natural. Nada más que esa es la mejor ropa que traes. Sí. Bueno, no tienes de qué apenarte, ¿eh? Yo también estuve en tu lugar, pero para las entrevistas con clientes voy a necesitar que te presentes mejor vestido. Ven, acércate. Sí. Siéntate. A ver. Ten un adelanto para que te compres ropa. Guau. No, 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 no lo puedo aceptar. Apenas me conoce. Claro que puedes, tengo fe en ti. Y sé que te van a contratar enseguida. Órale, ¿qué esperas? Esto no muerde, el dinero no quema, ¿eh? Toma. Gracias. Sigamos porque se nos va la tarde. Ahorita voy a necesitar unas fotos sin ropa, ¿eh? ¿Qué pasa? Ay, no me digas que te da pena. Si nos enviaste fotos desnudo. Sí, sí lo sé, pero... A ver, ¿puedo hacerte una pregunta delicada? Sí. ¿Eres virgen? ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Pues que si te nota, nada más. Mira, Benito, estas fotos son muy necesarias para poderte ofrecer a clientes potenciales. Pero bueno, si no confías en nosotros y estás como... No, 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 no. Estás funcionando nuestros métodos y... No, disculpe, no es eso. Sabes, no creo que seas para nosotros. Si quieres, puedes probar en otras agencias. Fuerte, digo, eres guapo, tienes buen cuerpo, pero bueno. ¿Tienes que devolverme el dinero? Entonces, ¿qué? ¿Qué dices? Acepto. Bien. Vas a desvestirte al bioma. Gracias por confiar, Benito. Estás perfecto para ropa interior masculina. Los clientes son muy cuidadosos en la selección de sus modelos. Ya. A ver, quítate las manos de ahí, hombre, no seas penoso. Si no, ¿qué vamos a vender? Tranquilo, eso. Ahí va, ¿eh? Sonríe y no te pongas rojo, mira. Pareces y tomate. Tranquilo, tranquilo, ya. Relájate. Eso. Cámbiame de pose. Muy bien. Tres cuartos, viendo la cámara. Véndeme, véndeme la ropa. Eso. Muy bien. Ahorita te hablo. Besitos. Bye. Hola. Miren. Ah, caray, ¿esa ropa? Es que ya conseguí. ¿Qué? De modelo y edecano. En una agencia que se llama Stars. Pues claro. Eso pasa cuando te juntas con mariquitas, ¿no? No le digas así, papá. Que él fue el único que me apoyó en la prepa. Ernesto, por favor, no seas prejuicioso y antiguo. ¡Tú no me callas! ¡Oh, Dios, sí te callo! Ya. Me tienes harta con tu depresión y tus malos tratos. Después hablamos. Vení, cariño. Mira, ¿de dónde salió esta agencia? ¿Cómo es que te contactaron? Es que encontré un volante en la calle, marqué el número que estaba ahí y hoy mismo me dieron mi entrevista. Y ahí mismo me tomaron fotos para mi book. ¿Mi book? ¿Qué es eso? Es un portafolio donde vienen muchas fotos mías y pues así es más fácil que me escojan los clientes. Sí, amor, pero si hoy fue tu primera entrevista con los que ya te pagaron. No, ma. Fue un adelanto. ¿Adelanto de qué? Si no has trabajado. Y ya les deves dinero. Pensé que me iban a apoyar, por Dios. Tú fuiste el primero que quería que trabajara, ¿no? Pues sí, pero no es un trabajo decente. ¿Y lo es? Claro que no, es una estafa. Claro que no. Mi amor, tu papá tiene razón. Es que nadie le regala dinero a nadie así porque sí. No, ma, no me lo regalaron, ¿entiende? Pero un adelanto. No, 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 mi amor, no. Yo creo que mejor vamos a ir a regresar ese dinero ahorita a la agencia, ¿sí? No puedo. Ya me lo gasté. ¿Cómo eres tarado, yo? Deja de insultar a tu hijo, por favor. Es una ayuda. Mi amor, yo tengo un guardadito. Si quieres, podemos ir, se los regresamos. No, mamá, no lo voy a hacer. ¿Entiende? Ellos creen en mí, confían en mí. Dicen que tengo un talento natural. Pero ¿cómo no te van a decir eso? Son estafadores. ¿Entiende? Mira, mi amor, mi amor, mi amor, es que mira, escúchame. Sí, de lejos lo parecen. De cerca ni duda cabe. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Está bien. No lo creen. Les voy a demostrar lo contrario. A todos. Está hermoso. Emojin, corazón. Ahora sí ya no te vas a avergonzar de mí. Emojin de beso. Oye, es más en las fotos, muchachos. Bien. A ver. Ya, tranquilo. Vamos a seguir. Ahora sí, a ver. Quítate los boxers. Vamos, sin pena, hombre. Eso. Excelente, Benny. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay esas manitas ahí. No seas tímido. Quítelas. A ver. Quítate esa cara de muerto. A ver, por favor. Ve la cámara. Sonríe. Relaja. Conviértete. Mi nombre a mí. Eso. Estoy muy bien. Terminamos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Ya, Benny. Por favor, hombre. Confía en mí. Oye, hace mucho que estoy en este negocio, hombre. Y te aseguro que con estas fotos te van a contratar muy pronto. ¿No era lo que querías? La nada. Rápida y fácil. ¿Qué pasa, Benito? Payaso. Hasta pena me da porque está convencido de que le gusta a Sol. ¿Qué onda con Benito? ¿Qué pasó, Benito? Nada. Oye, quería decirte algo. Aquí con mis cuates de testigos. Quiero que sepas que no te guardo rencor. ¿De qué hablas? De Zoe. Está clavadísima contigo. Te eligió a ti, Benito. ¿No me crees? Me lo dijo. Así que hoy en la fiesta prepárate porque vas a tener suerte. Si sabes a lo que me refiero. Ten cuidado con que soy este idiota, ¿eh? ¿A qué te refieres? A que Zoe solo te está haciendo creer que le gustas. ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué habría que hacerlo? No lo sé. Y si no me crees, no es mi problema. Bueno. Bien, bien, gracias. ¿Hoy? Sí, por la tarde. Me pidieron a Decanes para un evento muy importante. No, 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 pero no podría hoy. A ver, a ver, a ver. ¿Te ayudé con el buque hasta que te adelantó? Sí, sí, lo sé, pero... ¿Y cómo piensas pagarlo? Esta es una agencia seria. Yo no puedo estar invirtiendo en chavitos irresponsables que luego a la hora de la hora se quieren largar. No, no, no me voy a largar. Bueno, ok. A ver, si me gusta. Esa es la actitud que te va a llevar lejos, Benny. Tengo mucha fe en ti. Udo, hay que vigilarlo, ¿eh? Salud. Zoe, Zoe, Zoe. ¿Qué pasa? Nada, solamente de que iba a llegar un poquito tarde a tu fiesta. Pero sí voy a ir, la verdad. No, no, no creas que no me importa, porque sí me importa. Y mucho. Solamente que, bueno, pues... No sé mucho de qué me hablas, pero está bien caída a la hora que quieras. No pasa nada. Mis papás están de viaje, así que la fiesta dura hasta el siguiente día. Bye. Bye. Estamos listos. Llegas tarde. ¿Ves así? Hago mucha lana. ¿Qué? ¿Para qué? Si no vas a ir a ver al mejor de os, estúpido. Usa tu imaginación. Órale. Lleva. Órale. Hola, Benny. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque pedí específicamente por ti. ¿Cómo? Soy Víctor. Soy un agente de la unidad de trata. ¿Eres policía? Estamos investigando esta agencia como pantalla de prostitución. ¿Eso qué importa? ¿Qué me tienes, hijos? Claro que tengo hijos. Tengo una hija de 15 años. Pero si quieres que te saque de aquí, tienes que ayudarme. Trata de controlarte y sígueme la corriente. No, no me cuadra. Ese tipo no me gusta nada. ¿Quién te lo recomendó? ¿Cómo que lo sabes? A ver, tranquilos todos. Esto es un operativo. Nadie se mueva. Vamos a realizar. No, no, por favor. Víctor. Víctor. No, no, no. Tenemos solo un cilímetro. Manolo, 23. Urge. Víctor. Maldito. Víctor. Víctor, 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 Víctor. Por favor, por favor. No, no, no. Soy un imbécil, mamá. No, 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 no. Mi amor, piensa que tú estás a salvo. Estás bien. Eso es lo que importa. Sí, pero Víctor no. Él me salvó, me protegió. Él no deja de mi edad. ¿Y si se muere? Sí. Sí, entiendo. Muchas gracias, señor agente. Era el jefe de Víctor. Va a estar bien. Va a sobrevivir. Gracias a Dios. ¿Y Oscar y su banda? Pues, mana juicio. Acusados de prostitución y trata de personas. Ojalá que se refundan en la cárcel. Hijo. Te quiero pedir perdón. ¿Pero de qué? El que te tiene que pedir perdón soy yo. Hice todo mal. Todos me lo habían advertido, pero quise fingir algo pues que no era. No he sido un buen ejemplo últimamente. Vas a ver. ¿Eh? Vas a ver que sí. No sé qué haría si te hubieran perdido, la verdad. ¿Qué les pasa? Bájale de cadito. Tienes suerte de que el director no te haya expulsado por degenerado. ¿Sabes? Juancho una vez me dijo que el miedo y la ignorancia son la base de los prejuicios. Pues si lo dices de marica, debe de ser cierto. Y hablando del rey de Roma, aunque en tu caso, reinita, Juancho también me advirtió sobre la agencia y sobre ti. Pero no lo escuché. Le hubiera hecho caso. Ay, no, no. Me vas a hacer llorar a todos. Yo solamente quería que me aceptaran. Quería ser como tú, Damian. Para que así suaves de fijar en mí. Pero ya vi que estaba equivocado. Porque lo que importa no es el dinero ni cuánto tienes, sino quién eres, la manera en que trates a los demás y los valores que tengas. No, si esa actuación se merece un Oscar. ¿Qué, no estabas enojado conmigo? Sí, pero me gustó lo que dijiste. ¿Vienes al dicho? ¡Galo! Órale. Nada más que tengo que ir a buscar a mi otro amigo. ¿Tu otro amigo? Está bueno. Eres todo un artista. ¡Ay, oigan, miren! Está marcando don Tomás. ¡Ay, don Tomás! ¡Córrele, córrele! ¡Vente, vente! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Estamos pegando el letrero del refugio como nos dio permiso, oiga. Ah, muy bien, muy bien. Es que es nuestro granito de arena para ayudar a las mascotas que no tienen hogar. A mí me gusta esa frase, don Tomás. Los amigos no se compran directo, contundentes. ¡Claro, Pato! ¡Claro que la amistad nunca se compra! Yo me siento feliz. ¿Saben por qué? Porque todas las mascotas que hay son mis amigos. ¡Ay, sí! Lo demás lo extrañamos muchísimo. Ya regrese, ya regrese. Pues yo también los extraño mucho. Oigan, gracias porque estas vacaciones que me están cayendo de maravilla. que se encargan mucho la cafetería, ¿eh? Sí. Les encargo a los clientes. Les encargo las propinas. ¡Adiós! ¡Adiós! Los queremos. Miren. A ver, mi amor, sí, hola. Hola. ¿Cómo? Oye, venía. ¿Cómo va todo contigo? Bien. Bien, gracias. La verdad, hubiera escuchado sus consejos. Ni lejos lo parece. De cerca, ni duda, Cavi. Pero bueno, hay que festejar, ¿no? Hay que festejar. Sí, claro. Représamelo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!